pero muy buenos días 13 de octubre del año 2018 estamos transmitiendo en vivo y a todo color para nuestros radio escucha y radio observadores andele por aquí estamos y no nos vamos estamos de día de campo por acá nos venimos a cortar unas florecitas que son deliciosas para comer radio móvil qué tal buenos días y les vamos a compartir un poquito de lo que andamos haciendo no les pierda de vista se los dejamos para ustedes esto es para los amigos del face suscríbanse al canal petunia la chica sexy en nuestro canal de youtube para que nos siga en la sintonía de radio móvil sí señor bueno por acá andamos de día de campo esperemos que les guste y sea de su agrado este maravilloso día ya cuando son las 11 de la mañana por aquí de día de campo andele por acá vamos a estar transmitiendo un poquito de lo que andamos haciendo a ver si podemos cambiar la cámara ahí está ahí está vamos a ver si se cambia no se quiere cambiar no se quiere cambiar a ver a ver a ver a ver no me alcanzo a ver a ver volteamos se toman fotos bien